Listo, bien chicos, vamos a continuar con Mínimo Común Múltimo y Máximo Común Divisor porque ahora nos interesa cómo lo aplicamos en la vida diaria y vamos a hacer problemas de Máximo Común Divisor y vamos a desarrollar el libro, luego que les haga el PPT. Acá lo importante es algo, chicos, tienen que saber identificar qué problema es de Mínimo Común Múltiplo y qué problema es de Máximo Común Divisor. Cuando en un problema te pidan el menor de, va a ser Mínimo Común Múltiplo. Cuando en un problema te pidan cuál sería la mayor, puntos suspensivos, te van a pedir el Máximo Común, perdón, el Máximo Común Divisor. Cuando en un problema, ya saben que hay cuatro pasos para entender un problema, leer para comprender, entonces en esa leída, cuando yo vea la palabra haya usted el menor, se trata de un problema de Mínimo Común Múltiplo porque menor viene de Mínimo. Y cuando en un problema te indiquen hallar la mayor longitud, por ejemplo, te están hablando de Máximo Común Divisor porque mayor es máximo. Esas cositas hay que tomar en cuenta. Uy, no sé qué problema será. ¿Será de Mínimo o será de Máximo? Bien, vayamos al PPT. Bien, chicos, acá tenemos un problema. Ustedes tienen ahí, lógicamente, vamos a ponerlo, vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo. No sé qué pasa con el internet. Sí, profesor, el miedo también está mal. Ya, un ratito. Un ratito, ahí. Listo. Este es un problema de Máximo Común Divisor. Escuchen. Se desea alicatar una pared de 300 centímetros de ancho por 200 centímetros de alto. Ya, es una pared. Sí, ¿de qué medida serán las baldosas para rellenar la pared sin romper ninguna baldosa? Bien, baldosas significan como si fueran mayólicas, esas cosas que se utilizan para rellenar la pared sin romper ninguna baldosa. De tal manera que esas baldosas se puedan colocar sin romper, es decir, de manera exacta. Bien. Este es un problema de Máximo Común Divisor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hallar, chicos, escuchen bien. Ah, esta es otra, a ver, vamos a, otra, a ver, perdón, voy a un ratito a, otra manera de identificar el Máximo Común Divisor y el Mínimo Común Múltiplo, escuchen bien, ah, lo que les voy a decir. Segunda, ya les expliqué una. Segunda, cuando le pidan en un problema, en la pregunta, una cantidad menor que la que están dando, si es menor de la que están dando, yo digo, ¿en cuál ven una cantidad menor en el Máximo Común Divisor o en el Mínimo Común Múltiplo? Cuando sacan el Máximo Común Divisor, ¿sacan una cantidad menor o mayor que los números? En el Máximo Común Divisor, cuando vayan el Máximo Común Divisor, ¿hayan una cantidad mayor o menor que los números? Mayor. ¿Mayor? A ver. ¿Menor? Máximo Común Divisor... ¿Menor? 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 El Máximo Común Divisor de 2 y 8 es 4, es menor. En cambio, si a mí me dicen el Mínimo Común Múltiplo de 2 y 8, es... 24. Entonces, cuando a mí me piden una cantidad menor como resultado, una cantidad menor como resultado, es Máximo Común Divisor. Y cuando a mí me piden una cantidad mayor como resultado, es el Mínimo Común Múltiplo. Mayor que lo que me están dando. Acá menor de lo que me están dando. Máximo Común Divisor va a ser menor de lo que me están dando. Mínimo Común Múltiplo será mayor de lo que me están dando. Esta es otra manera de identificar. ¿Bien? Vayamos de nuevo al PPT. Listo. Cuando yo... Mira, yo tengo toda la pared. Imagínense que esta es la pared. ¿Qué cosas son las baldosas o mayólicas? ¿No son pedazos? ¿No es cierto? Que voy a llenar. Entonces, me están preguntando una cantidad menor o mayor al todo. Pregunto. ¿Menor o mayor al todo? A ver, no me contestan, chicos. Yo tengo mi pared, como dice en la pregunta. Y tengo que colocar mayólicas o baldosas, como le llaman. ¿Esas son mayor o menor que la pared? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Dijo mayor? ¿Menor? ¿Menor? Menor, menor, menor. Pónganse que esta es una mayor. ¿Menor? ¿Qué? ¿Es mayor que la pizarra? Menor. Si es menor, ¿qué voy a hallar, dije? Si es menor, ¿qué voy a hallar, dije? Máximo común divisor. Máximo común divisor. Si la cantidad que voy a hallar es menor, es máximo común divisor. Entonces, como están viendo ahí, como están viendo, acá lo está haciendo por descomposición, por factores primos, pero lo pueden hacer por descomposición simultánea. A ver, a mí se me ocurre hacer por descomposición simultánea. A ver, ¿qué números son? Dice que la pared es de 300 por 200. 300, 200. Voy a hallar el máximo común divisor porque está... A ver, vamos allá. Mitad, 100. Mitad, 150. Mitad, 50. Mitad, 75. Ya no tengo mitad. Recuerden que estamos en máximo común divisor. Y en máximo común divisor solamente se saca igual a ambos. A ver, ¿qué más sigue? Aparte de mitad, ya no tienen mitad. ¿Qué tienen? ¿Tienen tercia? No. Este no tiene tercia. Tienen quinta. 50 entre 5, 10. 75 entre 15. Entre 5, 15. ¿Qué más tienen? Sigue teniendo quinta. Los dos. Dos y tres. Listo, se acabó. ¿Cuánto sale el máximo común divisor de 300 y 200? Sale 2 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Dos al cuadrado por 5. Por 5. Sería claro. Dos al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Y eso sale cuánto? 4 por 25, 100. Listo. 100. Bien. Ahora, las baldosas, es decir, lo que voy a colocar yo, lo que voy a colocar, van a ser de 100 por 100. Van a ser cuadradas, de 100 por 100. La pregunta, ¿cuál era? ¿De qué medida será la baldosa? La baldosa será de 100 por 100. ¿Ya? Listo. De 100 por 100. También pueden ser menores. ¿No es cierto, chicos? También pueden ser menores. Cualquier divisor de 100, también se puede colocar como baldosas, porque va a caber ahí en la pared. Va a entrar de tal manera que no sobre nada. Lo va a cubrir. Yo voy a cubrir toda la pared. No me va a sobrar nada, porque he hallado el máximo como un divisor. No me va a sobrar nada. ¿Entendieron? No me va a sobrar nada cuando comience a colocar. Para eso he hallado el máximo como un divisor. ¿Bien, chicos? Entonces, acá dice bien claro. Las baldosas serán cuadradas de 100 centímetros de lado. Es decir, van a ser unas baldosas, ¿bien? Van a ser unas baldosas, y yo las voy a colocar de manera cuadrada, y van a tener 100 centímetros y 100 centímetros. Y voy a ir colocando, colocando. Profesor, ¿pueden haber baldosas más grandes que esas? No. No puede haber más grandes, porque hemos hallado el máximo como un divisor. ¿Pueden haber más pequeñas? Sí. Todos los divisores de 100. Pueden ser de 50 con 50. ¿Cuál es otro divisor de 100? 20. Pueden ser baldosas de 20 por 20. Pero bueno, eso sería aparte. Lo importante acá es que las baldosas que voy a colocar van a ser de 100 por 100. ¿Listo? Bien. Vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Un problema de mínimo con un múltiplo, ¿ya? Ahí está. Miren, chicos. Aquí andan. Acá hay un problema de mínimo con un múltiplo. ¿Qué dice? Tres autobuses, ¿no? Bien claro dice ahí. Salen a la estación cada 20, 30 y 40 minutos. Si salieron los tres a las 7 de la mañana, ¿a qué hora volverán a encontrarse? Si salieron a las 7, ¿a qué hora volverán a encontrarse? ¿Qué cantidad me están pidiendo? ¿Una cantidad mayor o menor? ¿Mayor? Mayor. ¿Y entonces qué voy a hallar? Si es mayor. Mínimo con un múltiplo. El mínimo con un múltiplo. Bien. Entonces voy a hallar el mínimo con un múltiplo. Acá lo he hecho por descomposición, pero yo lo voy a hallar ahorita de 20, 30, 40. Miren chicos, miren chicos, acá está el ejemplo de las baldosas. Me decían de qué tamaño iban a ser las baldosas. Y como me están pidiendo una cantidad pequeña, eso es el máximo común divisor cuando es menor. Ahora, ahora chicos, dice que hay tres autobuses, ¿no? Uno de los autobuses, ¿ya? Dos autobuses, tres autobuses. Uno sale cada 20 minutos, ¿no? Era así, ¿no? ¿Cómo era chicos? ¿Alguien se recuerda? 20, 30, 40. Ya. Otro sale cada 30 minutos. Y el otro cada 40 minutos. La pregunta es, si salen, ¿a qué hora salieron todos, chicos? ¿A la 7? Sí, 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 de la mañana. ¿En qué hora se van a volver a encontrar los tres? De nuevo. ¿En qué momento se van a volver a encontrar? ¿Qué cantidad me están pidiendo? ¿Una cantidad menor o mayor? Mayor. Y entonces lo que tenemos que hallar es mínimo común, múltiplo. Múltiplo. ¿Ya? Entonces, yo voy a hallarlo por medio de la descomposición simultánea. ¿Ya? Mínimo común múltiplo. ¿Listo? ¡Listo! 10, 15, 20. El mínimo común múltiplo podemos seguir sacando mitad para que termine. Mitad. Mitad. 10. 10. Cinco Cinco Dos Cinco ¿Quién tiene? Tercia Tercia Tres Cinco Finalmente Cinco Quinta 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 Bien ¿Cuál es el paso Un divisor entonces? Dos por dos Dos al cubo Por tres Dos al cubo Por tres por cinco Trece minutos ¿Cuánto es En horas Ciento veinte minutos ¿A cuánto equivale? Dos horas Una Una hora Tiene sesenta minutos Entonces Dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Se van a volver a encontrar Los tres A las A las nueve A las nueve A las nueve A las nueve La respuesta chicos ¿Vieron? Esa sería la respuesta Miren Les voy a mostrar Él lo ha hecho Por descomposición Canónica Le sale acá Dos al cuadrado Por cinco Dos por tres Por cinco Listo Y luego Le sale Ciento veinte minutos Como lo he hecho yo ¿Y cuánto es Ciento veinte minutos? Dos horas Dos horas Si salió a las siete Se van a volver a encontrar A las nueve A las nueve De la mañana Pregunto A ver Si se vuelven a encontrar A las nueve De ahí ¿A qué hora Se van a volver a encontrar? ¿A qué horas? A las once A las once A las once Muy bien Es cada dos horas Que se van a volver a encontrar Y después de las once A la una A la una A la una A la una Y así sucesivamente ¿Entendieron? Entendicacho Manacho Entendicacho Manacho ¿Qué es entendicacho Manacho? Y no entiendo Quechua Ya Si no entiendes Ahora estás entendiendo Listo Chicos Vuelvo a repetir el problema Acá dicen el problema Tres autobuses Salen de la estación Cada veinte Treinta Y cuarenta minutos Si salieron los tres A las siete ¿A qué hora Volverán a encontrarse? Estoy A las nueve Buscando una cantidad mayor Escuchen chicos Estoy buscando una cantidad mayor Y yo les dije Que cuando buscan una cantidad mayor ¿Qué cosa es? El mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo Y cuando yo Quiera encontrar una cantidad menor ¿Qué cosa es? El máximo común divisor Máximo común divisor Vayamos al siguiente problema Este es un problema A ver Que hubiera querido borrar esto Porque ya lo están viendo arriba A ver Bueno Este lo voy a dejar A ver Perdón Acá este A ver Tres amigos viajan a Madrid Cada cuatro Ocho Y doce días Si viajaron juntos El uno de octubre ¿Cuándo volverán a coincidir? Este es un problema ¿De qué? ¿De mínimo común O máximo común divisor? Máximo común divisor ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver ¿Quién dijo? Máximo común divisor Yo profesor Yo profesor David Noriega Yo lo dije David Noriega A ver David ¿Qué pasó David? Te estás diciendo Que tres amigos Viajan a Madrid Cada cuatro Ocho Y doce días Si viajaron juntos El primero de octubre ¿Cuándo volver? Estamos hablando De una cantidad Mayor o menor Mayor ¿Entonces qué? Menor Perdón No Menor Perdón Mayor Este es Parecido al problema Que hemos hecho A ver Uno sale Cada cuatro Días El otro Cada ocho Y cada doce Si hoy día Se encontraron Hoy día Van a salir ¿Dentro de cuántos días Se van a volver a encontrar Si salieron el uno de octubre? Un de dos días Mínimo Como un múltiplo Me están pidiendo Días Más Mayores De acá ¿Cuántos días Se van a volver a encontrar? Es una cantidad mayor Entonces Si me están pidiendo Una cantidad mayor Es Mínimo Como un múltiplo ¿Cuál es el mínimo Como un múltiplo De cuatro Ocho y doce? A ver ¿Qué me dice? Alguien lo sacó Y hasta acá Veinticuatro Entonces Si yo saco el mínimo Como un múltiplo Que lo pueden hacer Por descomposición canónica Como lo han hecho acá ¿No? Acá ha hecho la descomposición canónica Ya sabemos que Para hallar el mínimo Como un múltiplo Se escoge el mayor Chicos Acá vamos a repasar El mayor De dos al cuadrado Dos al cubo Y dos al cuadrado Es dos al cubo Y como es mínimo Como un múltiplo Se consideran Todos los números primos Sería por tres En este caso La respuesta sería Veinticuatro Pero lo pueden hacer también Por descomposición simultánea Entonces ¿Cuándo se volverán a encontrar? Si salieron el uno Le suman los veinticuatro días Se van a volver a encontrar El veinticinco de octubre Como acá dice ¿No? Acá bien claro dice Miren chicos Veinticinco de octubre ¿No? Al primero Más los veinticuatro Que pasaron Serían veinticinco De octubre Problema Cuatro Dos comerciantes Viajan hasta Agosta Cada treinta Y cuarenta y cinco días Si han coincidido Hoy ¿Cuándo volverán a encontrarse? Igualito Es una cantidad Mayor Es hacia adelante Mayor Entonces Van a hallar El mínimo Como un múltiplo Bien Hallan el mínimo Como un múltiplo Y de Treinta y cuarenta y cinco Acá he hecho la descomposición Canónica Están viendo Acá Se lo voy a señalar Porque hay algunos que Verdad Andan más distraídos Acá está De treinta Es dos por tres Por cinco Y de cuarenta y cinco Se escoge Todos los números primos Con su mayor exponente En este caso Escojo el dos Tres al cuadrado Y cinco ¿Cuánto sale? Noventa días Dentro de noventa días Volverán Encontrarse ¿Listo chicos? Ese es otro problema Así que vamos a ir A ver Vamos a ir A un último problema De máximo Como un divisor A ver Este de acá No Ay perdón Ya Vamos a ir al libro Bien Vamos a ir al libro A ver Vayan a la página 102 Página 102 Página 102 Página 102 Página 102 chicos Página 102 Es concurso de razonamiento Profesor Página 102 Página 102 ¿Quién está hablando De razonamiento? ¿Quién me ha dicho Razonamiento? ¿Qué les dije yo? Que esta semana No iba a haber ya Razonamiento Hasta el siguiente Bimestre Estamos haciendo Todo lo que es Matemáticas Ya En ningún momento ¿Quién ¿Quién ha estado En la clase? Ahorita A ver Dígame ¿Qué alumnos Están en En razonamiento Matemático Ahorita? A ver Dígame ¿Quiénes están En razonamiento Matemático? ¿Esto de acá Estamos en Razonamiento Matemático? Ya Estamos en Libro de Matemática Página 102 Libro de actividades Primera pregunta Esto es un repaso Sobre lo que hemos hecho Luego hacemos los libros A ver A ver Matías Carrera El 1 Con El 1 en romanos ¿Con quién va? Con el A Con el B Con el C O con el D El 1 en romanos Dice ¿Es el menor número Común De todos los múltiplos De 2 O más números Que es diferente De 0? ¿Es el menor Número común De todos los múltiplos De 2 o más números Que es diferente De 0? ¿Qué cosa es eso? La unidad Números primos Entre sí El mínimo Común múltiplo O el máximo Común divisor La B ¿Ah? La B La B dice Ay, ay, ay A ver Adrián Salazar La 1 Es el menor número Común De todos los múltiplos De 2 o más números Que es diferente De 0 ¿Cuál es? La A La B La C O la D Adrián Ya, porque estoy pensando No te oigo, Adrián Estoy pensando, profesor Ya en un minuto No lo escucho, Adrián A ver Ángel Vilches A Dice, ¿qué está pensando? ¿Con quién tienes que emparejar? ¿Con la A Con la B Con la C O con la D? La D La D Ay, Ángel A ver Luciana Torres Que quería intervenir ¿Con quién se Empareja? Con la C Con la C Ángel Matías Carrera Con la C ¿Qué les he dicho yo Cuando he repetido acá? ¿Qué les dije? El menor De todos los múltiplos comunes ¿Cómo se llama? Mínimo Común Múltiplo El menor Número común De todos los múltiplos ¿Cómo se llama? Mínimo Común Múltiplo Que sería la C La C Uno con C La uno en romanos Con C Segunda pregunta A ver Señorita Esmeralda El mínimo Común Múltiplo De dos números Es igual Al producto De dichos números Si Si Dos puntos El mínimo Común Múltiplo De dos números Es igual Al producto Si ¿Qué tiene que pasar Para que eso se cumpla? La A La B La C O la D Señorita Esmeralda La unidad A A ver Angelo Bautista La A La B La C O la D El mínimo Común Múltiplo De dos números Es igual Al producto De dichos números Si Si ¿Qué tiene que pasar? La B La B Claro La B La B Como dice Angelo Son números Primos Entre sí Si eso Yo les he dicho El mínimo Común Múltiplo De dos números Va a ser igual Al producto Siempre y cuando Sean primos Entre sí O no les he dicho A ver David Norieva Les dije o no les dije Que el mínimo Común Múltiplo Deben ser primos Entre sí Para que se multiplique Si nos dijiste Profesor Y varias veces Oye ayer Cuando yo tengo Dos números Primos Entre sí Se multiplican Para hallar el mínimo Común Múltiplo Porque no se puede Sacar nada mal Bien La tres Ya descarté dos A ver La más fácil Luciana Cruz Es el mayor Número común De todos los Divisores De dos O más números Luciana Cruz Mi profesor Yo no tengo el libro Ya Ya Pero yo te digo Es el mayor Número común De todos los Divisores De dos O más números De las dos Que hemos estudiado ¿Cuál de ellas es? Es el mayor Número común De todos los Divisores ¿Cómo se llama eso? La De los dos Que hemos estudiado El MCM Y el MCD ¿Cuál de ellos es? Es el mayor Número común De todos los Divisores De dos O más números El MSD ¿Cómo? El MSD Claro El máximo Común Divisor ¿Qué cosa es el Máximo común Divisor? El mayor De los Divisores Comunes De dos O más números Ese es el Máximo común Divisor El mayor De los Divisores Comunes Por eso es que se llama Máximo común Divisor Y finalmente La cuatro Sería con la A El menor Divisor Ya Listo Bien Ya emparejaron ¿No? La uno Con la C La dos Con la B La tres Con la D Y la cuatro Con la A Listo Es el Menor Divisor Chicos El menor Divisor De todos Los De dos O más Números Es el Uno Claro Porque hemos Dicho Que el Uno Es divisor De todos Los Números El menor De todos Los Divisores Es el Uno Listo Chicos Bien Vayamos a la Pregunta Dos Alguien Ya la Hizo Dice Por un Paradero De buses Pasan Dos Empresas Si uno Circula Cada 15 Minutos Y el Otro Cada 18 Y hoy Se han Encontrado Por primera Vez A las 8 Y 10 De la Mañana Determina A qué Hora Se Encontrarán Por segunda Vez A ver Pregunto A ver A Kemi Es mínimo Como un Múltiplo O máximo Como un Divisor Ya le Hemos Visto Varias Veces Ese Problema A Kemi Ya hemos Hecho Dos Problemas De eso Hace Un Ratito Hemos Hecho Problemas Con El Power Point A ver Mayor Como que Mayor Que vamos A utilizar José Cotrina Que vamos A utilizar En el Problema Dos Máximo Como un Múltiplo Perdón Mínimo Como un Múltiplo O máximo Como un Divisor José Máximo Como un Múltiplo Así se Llama Máximo Como un Múltiplo Así se Llama Perdón Máximo Como un Divisor Así se Llama A ver Así se Llama Máximo Como un Múltiplo Máximo Como un Divisor Yo les He enseñado Máximo Como un Múltiplo A ver, yo les he enseñado ese nombre, Máximo Común Múltiplo, Adrián Salazar. A ver, Diego Bravo. Diego, Diego Bravo. Sí, profesor. ¿Qué vamos a utilizar ahí? El Mínimo Común Múltiplo. El Mínimo Común Múltiplo. Muy bien, Dieguito. A ver, yo no les he enseñado Máximo Común Múltiplo. Yo les he enseñado Mínimo Común Múltiplo. Yo no les he enseñado Mínimo Común Divisor. Les he enseñado Máximo Común Divisor. Ese problema, a ver, pregunto, Rodrigo. ¿Ese problema no lo hemos visto dos veces en el PPT? Bien, PowerPoint. Claro, hemos visto dos veces. De los carros que salen y que se haya el Mínimo Común Múltiplo. ¿Alguien ya lo hizo? ¿A qué no se encuentran? Me levanta la mano. ¿Alguien ya lo hizo? A ver, hay en el Mínimo Común Múltiplo de 15 y 18. Al menos alguien que me diga cuál es el Mínimo Común Múltiplo. Adrián Salazar. En vez de estar haciendo eso, ponte a ser hijo. Hállame el Mínimo Común Múltiplo de 15 y 18. A ver, pónganse a hallar el Mínimo Común Múltiplo de 15 y 18. Por cualquiera de los dos métodos. Mi, profesor. ¿Cuánto sale? Quiero que me sale 90 y el resultado es 9 y 40. Muy bien. ¿Quién fue? Gabriel. 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 Me estaba confundiendo con tu hermanito. Muy bien, Gabriel. A ver. A ver, chicos. Muy bien, Gabrielito. Siempre atento. Bien. Ese problema lo hemos visto ya dos veces. ¿Qué me decía? En un paradero de buses, ¿no? Hay dos ómnibus. Uno sale cada cuántos minutos. Chicos, ¿cuántos minutos sale? Cada 15 minutos. Y el otro, ¿cuántos minutos sale? Cada 18. Si él sale, al siguiente va a ser 30 minutos. Si él sale, va a ser 36. Me están pidiendo en qué momento vuelven a coincidir. Los dos. Y entonces, para hallar es una cantidad mayor. Es mínimo como un múltiplo. Y entonces voy a hallar el mínimo como un múltiplo de 15 y 18. Lo pueden hacer por descomposición canónica o por descomposición simultánea. Pero yo les he dicho que por descomposición simultánea es más rápido. Mitad. 9. Acá no tiene mitad. Ya no tiene mitad tercia. 3. 5. 5. Tercia. 1. 5. Quinta. 1. 1. Multiplico. ¿Cuál sería el mínimo como un múltiplo entonces? 2 por 3, 6 por 3, 18. 90. ¿A qué resalieron? 8 y 10. 8 y 10. AM más 90. Para que sea a las 9 faltaría 50. ¿No es cierto? Para que sea a las 9 faltaría 50. A las 9 y media. A las 9 y media. ¿Cómo se van a entrar a las 9 y 30? 9 y media. Bien. Son 90 minutos más. 8 y 10 más 50 sería a las 9. Y faltaría 40. 9 y 40. ¿Listo? 9 y 40. ¿Listo chicos? 9 y 40. Entonces ustedes tienen que hallar esto, el mínimo con un múltiplo, y luego sumarle. Entonces voy a sumar 8 y 10 más 90 minutos. Claro, acá está en minutos. Más 50. Acá sería más 50 serían las 9. Y acá quedaría los 40. 9 y 40 minutos. ¿Listo? Bien. Bien chicos. Vamos a ver un último problema. Un último problema, rápido. Vamos a ver a uno de máximo común divisor. Vayamos al problema 1 de la página 103. Dice, Mariel, Azara y Lesslie asisten a sus clases de... Ah no, ese no. Es el mínimo común. No, vayamos al problema 2 de la página 93. Problema 2. Página 93. 93. Ok. Problema 2. Con esto terminamos. Eh, pero es... Página 93, aquí... Perdón, perdón, 103. 103. Sí, será el 103. Ya. Problema 2. Sharon desea repartir entre los niños que asistieron a su cumpleaños 36 chocolates, 24 galletas y 60 chupetines en la mayor cantidad de bolsas que contengan todos estos dulces. ¿Determina cuántas bolsas necesitará? Bien. Pregunto. La cantidad que voy a hallar en cada bolsa que vaya a colocar va a ser mayor o menor de lo que me están dando. A ver, en cada bolsa voy a colocar una cantidad mayor o menor de la que me están dando. Menor. A ver, tengo... Menor. Menor, claro, porque voy a repartir. Menor. Es cierto, va a ser menor. Y si ella es menor, ¿qué voy a hallar? Máximo común divisor. Listo. Hago el máximo común divisor de 36. Voy a repartir 36 chocolates, 24 galletas y 60 chupetines. Eso lo voy a repartir en bolsas. Me están pidiendo en la mayor cantidad de bolsas. Ojo, no se confundan. Cuidado que se me confundan. Me están diciendo en la mayor cantidad de bolsas. ¿Bien? Pero no quiere decir que ese número es mayor. El número de chocolates que van a ingresar a esas bolsas. El número de galletas y el número de chupetines que van a ingresar a esas bolsas. Va a ser menor que esta cantidad porque la estoy repartiendo. Claro que voy a tratar de ver que en estas bolsas sea la mayor posible de chocolates. La mayor posible de galletas. Y la mayor posible de chupetines. Pero este es un problema como va a ser menor la cantidad de mínimo de máximo común divisor. Entonces hay el máximo común divisor. A ver. Mitad. En máximo común divisor todos tienen que tener igual. Todos tienen mitad. Ahora sí. Dieciocho. Doce. Treinta. ¿Siguen teniendo mitad? Sí. Este es un problema de máximo común divisor. Hay que tenerlo claro. Bueno. Bien. Quince. Seis. Nueve. Ya no tienen mitad todos. Recuerden que todos tienen que tener lo mismo. Ya no tienen mitad. Tiene tercia. Cinco. Tres. Perdón. Cinco. Dos. Y tres. Nueve entre tres. Tres. Seis entre tres. Dos. Quince entre tres. Ya no se puede sacar nada más. Entonces. ¿Cuál es el máximo común? Profe. El resultado es doce. Es doce. Doce. De veintiséis. Veinticuatro y sesenta. Doce. Quiere decir. Cuando me preguntan. ¿Cuántas bolsas necesitaré? Necesitaré doce bolsas. Ahora. Alguien que me responda. Yo lo voy a colocar ahorita a D. Acá en el registro. Pero aquel que me diga. ¿Cuántos chocolates van a ir acá? ¿Cuántas galletas van a ir acá? ¿Y cuántos chupetines van a ir en esas bolsas? En la bolsa. ¿No? En la bolsa. ¿Cuántos chocolates van a ir? ¿Cuántas galletas y cuántos chupetines? ¿A quién me responde? Le voy a poner a D. Profesor, en chocolates es tres cada uno, veinticuatro, digo, en las galletas es dos y en el chupetino. ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo eso? Gabriel. Gabriel. Muy bien. ¿Cómo yo sé la cantidad de chocolates que voy a ir? ¡Acá está! ¡Acá está! Los chocolates que van a ir en las bolsas. Tres chocolates. ¿Cuántas galletas van a ir? Dos galletas. ¿Cuántas? ¿Cuántas chupetines? Cinco galletas. ¿Cuántas chupetines van a ir? Cuando ustedes terminen de hacer... ¡Acá está! En sí. ¿Cuántas golosinas van a ir en la bolsa, Rodrigo Quiste? ¿Cuántas golosinas van a ir en la bolsa? Rodrigo, ¿cuántas golosinas van a ir en la bolsa? ¡Diez! ¿Diez? ¡Diez profesor! ¡Diez profesor! He dicho Rodrigo. Miren cuántas preguntas salen de acá. En primer lugar, yo les puedo decir, a ver, ¿cuántas bolsas voy a necesitar para repartir estas golosinas de tal manera que sea la mayor cantidad posible? Ese es el máximo común divisor. ¿Cuántas eran? Doce bolsas. Si yo les preguntara, a ver, ¿en esa bolsa cuántos chocolates van a ir? ¡Acá está! ¿Cuántas galletas van a ir? ¡Acá está! ¿Cuántas chupetines van a ir? ¡Un fondo! Ahí dice cuántas bolsas. ¿Cuántas bolsas me he necesitar? ¿En la bolsa cuántas golosinas van a ir? ¡Un fondo, doctor! ¿Listo, chicos? ¡Uy! ¡Uy! En su libro, que en cualquier momento me voy a repartir. ¿Qué dices? Y le voy a repartir. ¡Maja! ¿Ya? ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Ya les he dicho que cualquier problema que tengan, WhatsApp, agarren el teléfono, WhatsApp, profesor, este problema no lo entiendo. Yo no le voy a dar la respuesta, sino que le voy a decir, a ver, vamos a comenzar a hacer un feedback. A ver, ¿qué tal si le...? A ver, yo te voy a preguntar, si te están pidiendo la menor cantidad, ¿qué cosa es? Y tú misma te vas a dar cuenta de qué aplicar. Y solita lo vas a tener que hacer. No es que me van a decir, profesor, quiero que me resuelva esto. No. Yo te voy a guiar, te voy a facilitar para que resuelvas aquello que no entiendes. ¿Listo? En la número 2, ¿cuál es la respuesta? En la nivel 1, la 1, ¿alguien lo hizo? Ah, yo. En la 1, ¿cuánto sale? 12. 12, muy bien. Ya, así lo pueden terminar todo. Nos vemos, chicos. ¿El segundo 15 es? Tengo clases. Chao, profesor. Chao. Chao. Ya les voy a mandar todo. Hoy día les mando todas las clases. Chao, profesor. Chao. Chao. El viernes les estoy mandando la tarea. Nos vemos. Ya, profesor.